La verdad, muy contento porque los chicos estuvieron tres días recorriendo toda la provincia, también parte de la provincia de Corrientes. Estamos trabajando con distintos sectores de la producción de la región. Y bueno, podrán ver que estamos trabajando vía internet. Hicimos una página web del Facebook de Diseño Salman 3. Entonces las chicas cuelgan los trabajos que van haciendo en la semana mientras la directora de la carrera y jefa de Catera, Andrea Salman, corrige. Y yo estoy dentro de la corrección también por el tema de la relación con la provincia del Chaco y del diseño. Entonces las chicas van poniendo los trabajos en el Facebook y vamos viendo el recorrido que se está haciendo. Vemos el adelanto en una semana que tuvieron en el trabajo de investigación. Ya están haciendo diseños de uniformes de policía, como podrán ver. También se está trabajando en base a la reunión que tuvieron con el doctor Meiriño, director del Hospital Perrando. Están haciendo los diseños relacionados también a la necesidad de los médicos del Hospital Perrando. También trabajando con la idea de producir dentro de los talleres cooperativos. Van a ver que aparece el taller cooperativo de la Tupac Amaru para hacerlos ambos. También los talleres de la policía del Chaco y distintos talleres y emprendimientos que hay en la provincia. Entonces muy contento porque en realidad estamos haciendo una corrección de diseño de la cátedra de la Universidad de Buenos Aires en el Chaco. Y veo el adelanto que tienen las chicas y la verdad que es impresionante. ¿Esto en qué beneficia, digamos, a la provincia de Chaco? Justamente que estudiantes de la UBA empiecen a interiorizarse en los uniformes de los agentes aquí de la provincia de Chaco. Bueno, tiene que ver con que estamos haciendo un nexo a través de la Fundación Industria y Desarrollo y el Polo Chaco Textil. Con la Universidad de Buenos Aires el nexo es de intercambio de conocimientos. Nosotros ponemos el conocimiento del saber hacer, de la mano de obra y del oficio. Y ellos ponen el conocimiento conceptual del diseño. Y estamos fusionando la universidad más prestigiosa de la Argentina en base al diseño de indumentaria y textil. Y el Polo Chaco Textil que se inclinó hacia la producción y la confección. Porque no existe la posibilidad de diseño si no hay un taller que lo pueda confeccionar. Entonces nosotros trabajamos con las bases. La Universidad de Buenos Aires se dio cuenta del camino que estamos siguiendo. Entonces por eso estamos trabajando en conjunto. La parte intelectual del diseño y la parte productiva del diseño que serían los talleres y las cooperativas del Chaco. Es muy importante porque ya están haciendo el rediseño de los uniformes de policía. Están haciendo prototipos. Esos prototipos los vamos a presentar en Buenos Aires. Los vamos a presentar acá en el Chaco. No solo de la policía sino de los distintos sectores que estuvieron recorriendo. ¿Cuáles son los reclamos justamente de cada sector? Especialmente el de la policía con sus uniformes. La policía está haciendo un camino nuevo. Justamente ayer estuvimos reunidos con el subsecretario de seguridad Oteo. Y con el comisario mayor y jefe de la policía, Lisboa. Para ver el camino a seguir el año que viene. Porque ellos están haciendo su propio taller. Ya lo inauguramos. O sea que ya estamos trabajando en la implementación del taller. Que la policía haga los propios uniformes de la policía en la policía y para la policía. Y se termina el problema de los presupuestos de la policía y quien los maneja. Y empiezan a trabajar en relación a la universidad más prestigiosa del país en el diseño de indumentaria. Entonces hicieron un salto cualitativo gigantesco. Que la verdad que fue sorprendente para todos. Y fue muy buena la relación entre las estudiantes, la directora de la carrera de Buenos Aires. Y los comisarios mayores y jefes de la policía. Porque hubo un ida y vuelta de conocimiento. Justamente ella desde el concepto del diseño. Y ellos a través del oficio de policía. Donde les explican cuáles son las necesidades reales. Cuáles son las necesidades de movimiento. El tema de las telas. El tema del calor. El tema de la tierra acá en el Chaco. Entonces hay un ida y vuelta muy interesante. Y no solo con eso, también con los hospitales. Y realmente es un paso gigante que se da dentro de la provincia. Porque estamos hablando de que la universidad más prestigiosa de diseño de la Argentina. Está trabajando ya con nosotros.